¡Qué gran fin de semana se vivió en el Golf de la República Dominicana! De verdad fue sencillamente formidable. Dos tremendos torneos, pero sobre todo, recaudación de fondos para los más necesitados. Saludos, terrícolas. Yo soy Víctor Váez. Vamos a hacer en este momento un pequeño recap de lo que pasó este pasado sábado en los Fairways de la República Dominicana. Arrancamos en Oceans 4, en PGA Oceans 4, donde se celebró la edición número 20 del Guille Open. Todo el mundo conoce al Guille, Guillermo Santana, el doctor Guillermo Santana, pues celebró su vigésima edición del torneo, donde la mayor parte de estos 20 años ha sido para recaudar fondos, para poner pisos de cemento, que en este momento, pues casi como ha estado lloviendo en estos días, en este momento lo que están pisando es lodo. Y el Guille, a través de los años, ha logrado, a través de su fundación y a través de los fondos que se consiguen en este torneo, ponerle pisos de cemento a más de 1.300 familias. Eso es algo sencillamente loable, hay que aplaudirlo. Y como he dicho múltiples veces, este es de los pocos torneos que se preocupa en mostrar lo que se está haciendo. La gente ve la obra, ve los pisos de cemento en esas comunidades sumamente pobres, en todo lo que es el área de Santo Domingo, en las periféricas de Santo Domingo. También el torneo, como repito, se celebró en Ocean 4, formidable el campo, está en muy buenas condiciones. Los greens rapidísimos, me encantaron. Pero hubo competencia y también se pasó muy bien, porque las amenidades del campo, luego del torneo, tocó en vivo Shalim Ortiz, formidable, nunca lo había visto en vivo, pues sencillamente fuera de serie. Pero también se le hizo un reconocimiento a Damián Báez de Win Telecom, porque este es ya el sexto año que la Copa Rotativa lleva el patrocinio de Win Telecom. Y para hablar de este momento, de ese reconocimiento, pero también hablar de la obra del Guille, vamos a escuchar brevemente a Damián Báez de Win Telecom. Un proyecto tan bello como esta fundación del Guille Open por 20 años, requiere de mucha pasión y mucha disciplina. Pero cuando además ese proyecto se trata de ayudar, entonces requiere además de amor y disciplina, mucha nobleza y mucha humildad y mucho corazón. Y creo que eso es lo que el Guille nos ha transmitido, tiene 20 años transmitiéndonos a través de lo que hoy hacemos acá, que es convertir la pasión que nos une a todos por el golf en la pasión y el amor de ayudar a tantas familias que lo necesitan. Pero como dije, hubo competencia, hubo ganadores y uno de los pocos torneos con categorías mixtas. El Guille tuvo categorías mixtas, además de una categoría de damas. En la categoría de damas, el segundo lugar neto fue para Vilma Márquez y Patricia Ortori con 77 golpes. El primer lugar neto para Viviana Ricardo y Cecilia Hernández con 74. La categoría mixta la ganó Randy Artís y Caridad Rodríguez. En la categoría C, el tercer lugar fue para Patrick Danesin y Frederic Boisat. El segundo para Giancarlo Morales y José Manuel Tejeda de la Liga del Círculo con 70 golpes. Y el primero en la categoría C, Carlos de Linares y José Miguel Tavares con 66. En la categoría B, el tercer lugar correspondió a Fernando Fernández y David Miles. Miles de la Liga del Círculo también. Segundo lugar para Juan Tomás Peña y Miguel Azar con 67. Desempate por tarjeta ahí con el tercer lugar. Y el primer lugar de la categoría B para Leandro Sepúlveda y Ricardo Mateo con 64 golpes. La categoría A, el segundo y primer lugar. El segundo y tercer lugar hubo múltiples empates en esas posiciones. Finalmente el tercer lugar recayó sobre Ray Rupp Torres y Michael Cruz con 67. Desempate con Ralph Canales y Carlos Azar que también tiraron 67. Y el primer lugar correspondió a Cristian Rodríguez y Viriato López. Los ganadores de mejores gols brutos de esta versión fueron el ingeniero Marcos Malespin y Santiago Dogliori con 67 golpes. Mientras que las damas, los de los mejores gols brutos fue para Cecilia Rosado de Nord y Debra Luna con 70 golpes. De esa misma manera se celebró una nueva edición del torneo de gol Rubiera en Vistas Golf and Country Club. Tuve la oportunidad de jugarlo el año pasado. Un tremendo evento que también buscaba recaudar fondos y lo hicieron. Una recaudación formidable porque destinado a la Fundación Amigos contra el Cáncer Infantil se lograron recaudar casi 700 mil pesos, 690 mil pesos. Y eso es algo señores que de verdad que bueno que el deporte puede de la mano de cualquier disciplina poder lograr que la gente pueda ayudar a esas personas necesitadas. Ustedes saben la cantidad de niños que van a ser beneficiados con esta obra, casi 700 mil pesos. Es algo de verdad que qué bueno que el golf se presta, no solamente para que los golfistas se diviertan, pasen un buen rato, se saque algo en la rifa, pero también para que pueda entonces ayudar a una buena causa. Así que este fin de semana vivimos esas dos emociones de ayudar a gente a pisar sobre cemento y también a niños contra el cáncer. Qué bueno. Pero sí, efectivamente, también hubo competencia en el torneo de golf Rubiera. El tercer lugar en la categoría C correspondió para Jordano Landrón y Elvis Ramírez. El segundo para Giovanni Marte y Rafael Rubiera ganó su propio torneo. Qué bueno. Felicidades para el señor Rubiera, porque definitivamente su golf ha ido mejorando recientemente. En vistas lo vi que hizo un eagle hace poco. Bueno, Daniel Enrique y Kiko Morales terminaron en la primera posición de la categoría C. En la categoría B, desempate por tarjeta a los tres lugares. En el tercer puesto, Víctor Matos y Ernesto Mejía con 65. Osvaldo Martínez y Jeff Montero terminaron segundo. Y Rafael Monegro y Rafael Paulino terminaron en la primera posición. En la categoría A, Juan Morel y Jey González, que fueron los campeones del año pasado, terminaron terceros con 66 golpes. Juan Miguel Soriano y Alejandro Pimentel terminaron segundo con 65. Y Aníbal Salado y Eduardo Lomba fueron los campeones de la categoría A con 64 golpes. La categoría de damas fue ganada por Mariluz Perdomo y Miriam Herrera con 66. El mejor score neto del torneo, Claudio Deolo y Magín Ferreiro con 62. Y el mejor score bruto, los grandes campeones de la edición 2023 del torneo de gol rubiera, fueron Rubén González y Andrés Paulino con 63 golpes. Esto no para, señores, porque este fin de semana hay dos torneos importantísimos también. El Kiss Hope Golf Tournament, que se está jugando en punta espada. Y la nueva edición del Fede Cup, que estará jugándose en Vistas Golf and Country Club. Además, también para ver los próximos torneos que vienen en carpeta, torneos que no se pueden perder nadie. La próxima semana, el 19 de agosto, el torneo Fierre de Golf Open edición Las Tres Caídas. Eso se estará jugando allá en La Cana. El 26 de agosto estará jugando el Pink Golf Tour, la parada de las chicas, allá también en punta espada. Y hay que mencionar también torneos importantes que vienen en septiembre, como la décima versión del torneo de BM Cargo, que será el 23 de septiembre. Y no se pueden perder también un fin de semana completo de golf con la edición número 15 del torneo invitacional Punta Blanca. Así que separen su agenda, que esos torneos no se lo pueden perder. Así que, gente, muchísimas gracias por la sintonía. Esta semana será entonces. Hasta la próxima. Bye bye. Chau.